¿Por qué planteamos esta pregunta? Porque justamente en comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación se está tratando nuevamente un proyecto de tolerancia cero de alcohol al volante. Hay voces a favor, voces en contra. Quienes están en contra dicen, bueno, esta es una propuesta simplista y de probada ineficiencia. Quienes están a favor dicen, aquellos lugares donde hay tolerancia cero, cuando se hace un control cada vez menos conductores dan positivo. Bueno, y a nivel nacional de esos lugares que decís vos, tenemos provincias en donde tienen tolerancia cero y si quieren rápidamente vamos a compartir unas plaquitas para que sepan en qué lugares de Argentina estarían ya implementando tolerancia cero al volante. Tenemos 10 provincias hasta el momento que son Córdoba, Entre Ríos, Jujuy y La Pampa, Río Negro, Salta Santa Cruz, Tierra al Fuego, Chaco y Tucumán, que creo que Tierra al Fuego fue la última en establecer tolerancia cero al volante. Además también 20 municipios que están con esto. Bueno, ¿y qué pasa a nivel mundial? Bueno, curiosamente en aquellos lugares donde hay menor siniestralidad vial, no hay tolerancia cero. Fíjense ustedes, hablamos de estos cinco países. En Dinamarca, Suiza y Países Bajos está permitido 0,5 gramos de alcohol en sangre. En Reino Unido 0,8 y en Suecia 0,2 gramos de alcohol en sangre. Vamos a debatir justamente esto que tiene que ver con qué es lo que sucede, ¿no? Lugares donde no hay tolerancia cero y sin embargo los niveles de siniestro viales son muy bajos y aquellos lugares donde hay tolerancia cero y aún así los resultados no son buenos. Por ejemplo, provincia de Córdoba que en el primer cuatrimestre de 2022 tuvo 130 muertes por incidentes viales cuando Mendoza tuvo en el mismo periodo 33 con más del doble de la población de Córdoba. ¿Te parece, Mari, que rápidamente contemos qué es lo que está permitido hasta el momento acá en Mendoza? Que sería para personas particulares que van en auto 0,5, para personas que manejan motos sería 0,2 y para las personas que tienen carnet profesionales, ya sea que andan en micro, taxis, etcétera, no pueden tener alcohol en sangre directamente. Bueno, para hablar de las diferentes posturas de esto que exponemos hoy, están con nosotros Sergio Villanueva del Fondo Vitivinícola y Karina Quevedo de Estrellas Amarillas. Bienvenidos a los dos, muchísimas gracias por estar con nosotras. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, primero que nada decir que hemos puesto sobre la mesa los distintos argumentos, pero no quisimos meternos en el tema estadísticas porque no hay estadísticas oficiales respecto a siniestros viales relacionados estrictamente con consumo de alcohol. No, definitivamente no. En la Ciudad de Buenos Aires sí. Solo ahí hemos leído un dato de un accidente o un incidente vial cada cuatro relacionado con conductor alcoholizado. Sí, en la Ciudad de Buenos Aires no se registra menos de 0,5. En tres años no hay ningún accidente, ni uno solo relacionado con alcohol. Menos de 0,5, más sí, obviamente, que es la problemática. Bueno, rápidamente quieren que compartamos primero tu postura, Sergio, después Karina y la tuya. Sí, yo aclaré la postura que no estamos en contra. De hecho, yo también he trabajado mucho con Ángel Kruk, que tuvo el incidente ahí en Costa Negra. Y bueno, hemos charlado mucho, él es muy amigo de la industria vitivinícola. Nosotros no estamos en contra, yo diría que estamos a favor. Estamos planteando algunas alternativas que queremos que se consideren para no entrar en una discusión blanco-negro, nada más. Nosotros no somos ni un partido político, ni un grupo de presión. Entonces, planteamos cosas que creemos que es donde está el universo del problema. El universo del problema, y esto sí es estadístico, está entre los jóvenes, ¿no? Está entre los 18 y 35, está el problema grueso, los fines de semana, el alcohol. Lo que nadie dice, y que bueno, hay que decir, los jóvenes son el insumo de la noche, el negocio nocturno, el negocio de la nocturnidad, el negocio económico tiene que ver con la mezcla de alcoholes, con quesos se estiran, se venden más caros. Entonces, bueno, vos ponés a una persona joven, que tiene menos percepción del peligro, que viene de una previa, que está 5 o 6 horas bailando, que sale y toma alcohol, y va con los amigos, que tampoco tiene, y ahí está el núcleo duro del problema. Eso no quiere decir que no haya otra gente que tome y salga a manejar, eso está claro. Pero ahí está el núcleo duro del tema. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es que el 0,5, que como bien decía, en muchos países que se ha estudiado, este tema no es un tema nuevo, no se registra. Además, la misma Organización Mundial de Salud dice que hay que tender al 0,5 porque es una cuestión razonable. Y es un tema estadístico. También la Agencia Nacional de Desfiguridad Vial, con la cual también estuvimos, por eso nos venimos charlando entre todos, no registra en menos de 0,5 accidentes. Por eso creemos nosotros que hay primero, en el tema del 0, 0, 0, es un tema que nosotros no podemos opinar técnicamente, pero a veces hay variaciones en los alcoholímetros, sobre todo porque ingresa aire, puede ser 0,1, 0,2 y al 9,2. Sí, hay un margen de error. Nosotros estuvimos charlando con el doctor Sergio Zaraco, que nos decía que por una cuestión biológica hay un margen de error a la hora de medir. Y en 0,5 está la gente que por ahí va a salir y come con la familia, pero toma un vaso, la gente lo sabe, no se pasa. Ahora, ¿por qué Mendoza y por qué la ciudad de Buenos Aires quedaron en 5? Y bajaron y porque metieron muchos controles en las zonas donde se produce la problemática, que es la zona de boliches, locales nocturnos, ahí donde está el control. Si no, ¿qué pasa? ¿Qué nos parece? Un menólogo que está trabajando, si vaya a probar un poquito de vino, le va a dar más de 0. Y no está en una situación de accidente vial. Por eso nosotros comprendemos la postura de ella. No nos enfrentamos, por ahí hay algunos de los títulos y nos enfrentan. Pero quiero decir que no hay una problemática, entendemos. Todos tenemos, y cuando dicen madre del dolor, vos te das cuenta que los hijos que han tenido ese problema han sido jóvenes, digamos. Entonces, para que quede claro la posición de las distintas organizaciones relacionadas con el sector vitivinícola, es que la tolerancia cero sea para menores de 25. Sí, hay varios proyectos. Nosotros vemos que ese es el universo y que las restricciones, cualquiera sean, sean del transporte profesional, el transporte de escolares, lo que sea, sean de menos de 25 años. Es como si fuera, esto tiene un estudio que se hace también en Australia y Nueva Zelanda, donde los jóvenes tienen, por eso los jóvenes van a la guerra, o los mandan a la guerra. Tienen menor percepción del peligro que las personas con mayor edad. Y creemos que ahí es donde está el núcleo del tema. Se ha presentado en el día de hoy un proyecto firmado por Marisa Uceda y José Luis Gioja, que plantea 30 años, no plantea 25. Como una forma de encontrar un punto de equilibrio, porque si no, nos vamos a discutir una cosa como si fuera blanco o negro. De hecho, y lo sabemos, si no hay controles, ha pasado en Córdoba. Sí. No hay problema. Y lo que vos decís de Europa, bueno, hay un control estricto ahora. Pasa como en Chile, vos te pasás de 0,8, te pasás de un gramo y es penal, digamos, ¿no? Va preso. Las sanciones son fuertes. O sea, la gente lo piensa 42 veces antes de tomar. Eso quería preguntar. Antes de pasar con Cari, dijiste que también habían evaluado otras alternativas. Una de ellas es disminuir la edad. Lo que hablaron con el gobernador fue también poner multas más severas, que sean otro tipo de sanciones. Eso seguro, porque no queremos aparecer nosotros. Mira, el mundo, te lo hago muy sintético porque es televisión. El mundo de las bebidas es generalmente grandes empresas multinacionales. Lo vemos con Coca y Pepsi, lo vemos con cerveza InBeb, lo vemos con Diageo en las destiladas, que tienen políticas de marketing que exceden esto. Te dicen a todos que sí, pero después ponen 42 combis, regalan bebidas. Entonces, ellos le dan lo mismo, digamos. En el caso del vino, trabajo sobre otra lógica. El vino en Argentina, que se consumían 90, 40, ahora 20 litros, que no es que se haya perdido consumo, cambió el consumo. La gente toma distinto, no almorza en la casa. Entonces, nosotros somos una bebida distinta y que a su vez genera un circuito de gastronomía, que lo estamos viendo en Mendoza, de turismo, de gente. Yo he tenido casos, no he tenido, me han contado, colegas de ustedes, gente que iba a probar algo, una familia, y bueno, le digo 0,6, en vez de decirle, quédese acá y espere que se baje, le sacan el auto, lo dejan en zapata con su familia, el coche va a guardarse, no saben dónde buscarlo, no saben dónde está el juzgado penal. Me parece que todo extremo es complejo. Ahora, si nosotros queremos atacar la problemática de no contar muertos, sino contar... Nosotros, que somos bastante organizados y estudiamos, nosotros estudiamos el tema con los jóvenes. Hemos tenido un estudio nacional y es claro que a los jóvenes no les hables de moderación, hablarles de responsabilidad. La moderación no es un valor joven. El joven no entiende la moderación como un valor. Nosotros sí entendemos que la responsabilidad es educar, prevenir, controlar. En Chile, por ejemplo, se han hecho casos particulares donde a la salida del boliche le toman, antes que suba el auto, y le dicen, guardate, tenemos un retén, del auto no te preocupes, andate a tu casa o quédate aquí hasta que se te pase. Entonces, hay formas que no son decir 0 o nada, porque si no, bueno, nosotros no es que lo vamos a impedir, porque no tenemos la fuerza para hacerlo, pero ¿por qué no lo planteamos? Esa es la posibilidad. Karina. Bueno, de acuerdo con todo lo que ha dicho acá el señor, primero decir que en esos países donde está permitido conducir con algún tipo y hay muy pocas víctimas de tránsito, es simplemente y básicamente porque la ley a la persona que la toma y la detiene, a partir de la multa, la retención del vehículo, los 30 días de prisión, cosa que acá en nuestra provincia, hablando de Mendoza, no sucede, no tenemos centro carcelario. Ahí hay un problema de la parte legal. ¿Vos crees en las sanciones más duras? No sé si más duras. Pero que se cumplan. Que se cumplan. Que sepan que se van a poner. Porque, ¿qué vamos con esto de la sanción más dura? De pronto hay personas que sí pueden pagar esa multa y vuelven a salir con su vehículo, lo sacan y no se los retienen, pueden pagar los días que están retenidos y vuelven a hacer lo mismo. O sea, que vos decís que sanciones que no impliquen solo lo económico, es lo que planteás. Sanciones efectivas. La sanción tiene que ser efectiva. En esos países, vos tenés que cumplir la condena. 30 días de arresto. Y yo te aseguro que si a vos te arrestan 30 días por conducir 0,06 de alcohol, no lo vas a volver a hacer. Es un respeto que viene culturalmente en esos países. Por eso está permitido. Para que nos quede claro, Estrellas Amarillas, ¿qué promueve? ¿Alcohol cero o esto que estás planteando vos, otro tipo de sanciones? No, alcohol cero, ¿por qué? Porque nosotros nos planteamos en este lugar, nos planteamos en la provincia en que vivimos, en la república en que vivimos, culturalmente. También que se saque un poco esto de que, bueno, todos los que mueren en siniestros viales son porque iban alcoholizados. Como vos bien lo dijiste, no hay una estadística certera y en la gran mayoría los actos o los hechos viales son producidos por la otra persona que venía alcoholizada, como le pasó a Montarulli. Es el caso de Luciana Montarulli. Como el caso de Luciana. Lo vamos a repasar rápidamente, que ella se toma un taxi a la salida de un boliche y que la choca un vehículo donde iba un médico en el cual ella pierde la vida y ella tomó una decisión cuando estaba saliendo del boliche. Yo no puedo manejar la mía tampoco y el médico iba alcoholizado. Algo que él también habló de los jóvenes. Nosotros desde Campaña no es que los defendamos, pero sí los acompañamos porque todos hemos sido jóvenes. Porque naturalmente tenemos eso de no... No, nosotros somos superhéroes. Sí. Pero realmente nosotros, que hemos estado en muchísimas escuelas de la provincia de Mendoza, simplemente, mira, yo te digo, yo le digo a los chicos, a ver, ¿quién es tu compañera de salida? Tómale la mano. Tómale la mano. ¿Y vos qué preferís mañana? ¿Ir a su velorio o reírte de todo lo bien que lo pasaste? Y yo te aseguro que los chicos toman más conciencia que los adultos. Con esas cosas, mira. Tenemos que ver otra cosa hiperimportante, que es la parte económica. Las calles también, ¿no? Y arreglarlas, eso también es sumamente importante. De hablar, tenemos... En la parte turística, estrellas amarillas no acompañan... Perdón que te interrumpa. ¿Cuántas estrellas amarillas llevan ya? Desde el 2018, 1.250 este año llevamos. No todas las familias pintan estrellas. Generalmente, las personas que pintan estrellas son personas que han sido violentadas por otro tercero. ¿Sí? Y antes de... Quería dejar bien en claro al señor Zucardi en especial y a gente de la gastronomía que dijo ahí son idealistas. No es una idea. No nos levantamos un día diciendo hoy voy a perder un hijo y mañana voy a salir con una bandera a defender algo. O a ponerme en contra de algo. Generalmente, los turistas mendocinos y muchos turistas que vienen del extranjero en sus lugares de residencia tienen tolerancia cero. Vienen con una educación de tolerancia cero. Entonces, si a un turista, en el tema de la gente que trabaja, los médicos tienen un permiso especial para poder andar a alta velocidad si tienen una emergencia. Igualmente, lo podrían solucionar el personal que trabaja probando vino. Esos especiales de acuerdo a la actividad. O sea, hay soluciones. Hay soluciones que en ninguno de estos temas se habló de salvar vidas. Esta señora de la gastronomía y esto a modo personal lo voy a contar, hablaba del maridaje que se le da a los alimentos con el vino. ¿Habla de Beatriz Barbero? Barbero. Ella hablaba muy bien del maridaje, del vino y yo simplemente solo cerré los ojos y yo lo único que quería era sentir el beso de mi hijo en mi mejilla. Y si hablamos de sensaciones y de emociones les aseguro que nosotros no vamos a dejar sin trabajo a nadie. Pero acompañar una ley de tolerancia cero debe ir acompañada y en esto responsabilizo al gobernador de la provincia que es el encargado de cuidar nuestras vidas. Él debe de tener todo para que los jueces puedan hacer cumplir esa ley. Tolerancia cero y que se cumpla derechos y obligaciones y sobre todo salvar vidas. Bien. Han llegado mensajes al 261-344-4444. Les pedimos que fueran sinceros que fueran sinceras y nos contaran si han manejado o manejan luego de beber alcohol. Bueno, vamos a ver qué dicen. También pueden opinar respecto de si tolerancia cero sí o no. Totalmente. Recibimos todo. Hola chicas, no es el tema tolerancia cero sino la conciencia y la responsabilidad. Una persona sale a cenar y toma una copa de vino y no es el problema. El tema es que hay gente que no solo maneja con alcohol en sangre con otras sustancias también. El control tiene que ser muy riguroso y bien hecho. Gracias. Buenas tardes. ¿Qué tanto les cuesta entender a los vitivinícolas que haya un conductor asignado que no haya consumido alcohol? Se nota que no han perdido un ser querido atropellado por un borracho. Pedimos tolerancia cero al volante al que conduce. No estamos en contra de nadie ni el turismo ni vitivinicultura. Es una forma de vivir, tener conciencia de cuando subimos a un vehículo. Saludos a la familia de Alan Milauta le mandamos un beso muy grande. Buenas tardes chicas. Gracias Karina por ser nuestra voz. Yo soy una mamá de estrellas amarillas. Acá no son solo los jóvenes y adultos tienen alcoholemia. Debería ser cero y también sanciones penales. Acá en Argentina todo lo acomodan y por eso somos un país con tantos y convenientes en alcoholemia cero, gente. Gracias por sacar este tema. Son muchas las víctimas por accidentes viales debido a conductores irresponsables. La justicia debe sancionar severamente. Mi hija perdió la vista porque la choca un joven con 1,8 de alcoholemia. Sigue manejando ese joven y mi hija estuvo grave en terapia intensiva. Nos destruyó. Hola chicas de acuerdo con tolerancia cero. Bueno, después de leer estos mensajes no sé si te parece Mari, me gustaría hablar con Sergio. No, yo creo que desde el punto de vista de la opinión pública nosotros no tenemos ninguna posibilidad me molesta un poco que se centre en el vino y no en la realidad de las bebidas destiladas y lo que pasa. Y repute respecto al punto de vista político Mendoza es tomada como ejemplo por la baja efectiva en esta situación. Mar del Plata para ir al mismo signo político tiene un intendente que es el mismo signo político de Mendoza y tiene tolerancia cero. Tiene tolerancia cero. Es uno de los municipios que tiene. Revisen los accidentes con alcohol en la Mar del Plata. Esto es un tema de control. Por eso digo nosotros vamos a reducir porque acá hay un universo ¿verdad? Hay 0,5 y después hay otro universo. Si vamos a reducir que la problemática que es del 0,5 a la tolerancia del alcoholímetro entre 2 y 5 bueno es una simplificación. Yo sé que nosotros también estamos en contra pero nos parece que echarle la culpa al vino de este tema es un error. Es un error porque siempre se dice que se ha tomado una culpa al vino no está ahí el problema. Ahí estamos de acuerdo. Y nosotros como provincia podemos encontrar si nos ponen como ejemplo es porque el tema pasa por el control por la sanción como dice la señora. Ahora simplificar y decir bueno cualquier cosa cero inseguridad cero para que saquemos una ley no alcanza. Hay que ser más inteligente. Me pasa cuando tratamos este tema como cuando hablamos de educación. Siento que siempre estamos en torno a lo mismo y que nos vamos quedando muy atrás respecto de cuestiones importantes. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sabemos que los siniestros viales son multicausales? Totalmente. Alcohol, rutas en mal estado. Sustancias. Otras sustancias. Bueno, y ahí voy. Seguimos charlando si alcohol cero sí o no cuando faltan controles no hay dispositivos etcétera, etcétera y cuando además ya no solo se consume alcohol. No. Hay otras sustancias que están muy vigentes y que se combinan o se toman solas. Yo siempre les decía a ustedes. Digo, la otra vez a Carina se lo planteé y ya tendríamos que estar midiendo si el conductor ha consumido otra sustancia porque hoy las pastillas son moneda corriente en los boliches y demás lugares. El estrés. Pero hablando de éxtasis. Por eso, si tenemos un universo donde está el problema no tratemos de demonizar a una industria que promueve el consumo. Yo tuve una discusión con un doctor en la provincia de Buenos Aires porque fuimos también está en un proyecto ahí y él decía que el doctor Favaloro no tenía razón que el vino siempre es malo siempre, siempre. Acaba de salir un artículo de la revista Lancet que todavía la conocemos por el tema del COVID-19 cuando probaba las vacunas y dice que no es así que una copa en mujeres y dos copas en hombres. Entonces, a nosotros digo, por ejemplo, yo trabajo en el fondo vitivinícola nosotros hemos hecho convenios con Uber estamos trabajando de repartir bolsas para que la gente cuando compre un vino al restaurante y le quede no se lo tome sino que se lo lleve a la casa y dice, llévatelo a tu casa. Nosotros estamos trabajando desde el punto de vista de la comunicación que acá no se habla la comunicación de muchas bebidas que dicen no, sí, la torrencia cero sí, sí pero después aparecen saltando jóvenes en la previa con un balde de plástico de dos litros o litro y medio. Entonces, el vino es hecho de la comunicación también un estilo de vida. La gente cuando imagina el vino y lo comunica lo hace en un ámbito primero gregario segundo familiar gastronómico no hay borrachos como pasa en los sajones donde el alcohol es para relajarse. Acá nuestra cultura es que el vino fueron parte de las comidas entonces nosotros lo que estamos proponiendo es abrir el juego para hacer ir al universo no estamos proponiendo no hacerlo. No, y a mí lo que me llama la atención es que cuando escuchamos siniestro, accidente porque habían tomado alcohol en este caso hablando de alcohol es que siempre es muchísimo más del 0,5 porque si uno se pone por ahí a una persona que es una copita te puede dar 0,5 pero estamos hablando de un mensaje que llegó a 1,8 Es lo que yo te digo de las estadísticas las estadísticas te demuestran claramente Yo he presenciado y bueno algo el doctor me podrá justificar que en las mujeres solemos Soy contador nada más Pero las mujeres absorben más alcohol que los varones estudiados La Organización Mundial de la Salud apunta a determinados universos como dice el señor contador porque también tenemos que enfocarnos en eso que es lo que nosotros pedimos desde Estrellas Amarillas es desde la agrupación de familiares Ubiquémonos acá en nuestra provincia en nuestras calles en nuestras costumbres A mí me gusta el vino Mi hijo no murió por el alcohol pero sí tras acompañar durante cuatro años a 1.200 familias porque hemos caminado todas las provincias y como decía esa mamá decir no, venía alcoholizado no, pagó la multa no, ya está afuera pero me parece que faltan partes falta policía vial que no tiene instrumentos no tiene capacidad Yo recién lo señalaba digo seguimos hablando y nos centramos en un tema cuando sabemos que la cuestión es multicausal nos centramos en un tema porque a ver ok sale tolerancia cero digamos que es lo mejor y como sociedad definimos eso si no hay controles estamos en la misma Argentina hace siete controles cada mil habitantes cuando en Europa se hacen entre 150 y 200 claro por eso tienen a mí nunca en la vida me han hecho un control bueno veamos nosotros cuántas veces te han hecho un control no, no, a mí nunca de todas maneras Mendoza es un ejemplo para tomar en cuenta entonces imagínate en lugares que ha pasado con Córdoba está pasando con Mar de Plata primero que los alcoholímetros no están calibrados segundo que son caros tercero que no se hacen controles o a veces se hacen controles como pescar en una pecera salen a la puerta de un restaurante y por ahí encuentran uno que se ha pasado ahora en los lugares donde está el grueso del negocio del alcohol repito, nadie habla de la nocturnidad ni del negocio del alcohol entonces es como que si yo te digo mira si querés sanarte tal cosa cortate una uña y decir sí, puede ser pero no es el punto central por eso nosotros y digo nosotros estamos del mismo lado no estamos del lado contrario porque lo estamos haciendo por eso no es porque no es porque esté de acuerdo con nosotros sino que tenemos diálogo porque empezamos a dialogar y decir bueno tratemos de abrir la cosa de ser racionales para encontrar el punto de equilibrio si nosotros lográramos un acuerdo rápidamente podría salir la tolerancia cero o cero o con restricciones para menores de edad porque nosotros para eso sería un gran avance para nosotros y esperemos que las medidas que se tomen sean las mejores tenemos que ir cerrando el tema la verdad que bueno era re importante tener dos posturas distintas para escuchar y para que la gente también sepa y que conozca lo que está pasando tenemos que cerrar la nota así que agradecerles Karina Sergio y no decirle a Sergio que bueno que en otra oportunidad lo dijimos que es la fiesta nocturna salen del boliche el boliche se cierra y todo ese mundo de jóvenes hasta 35 años están en nuestras calles y lamentablemente policía vial preventores padres porque hemos salido con diversión nocturna no podemos contener todo eso lo tiene que hacer el Estado seguro gracias gracias a los dos estamos al mismo lado por ahí tenemos visiones distintas y la nuestra es genuina por ser una actividad productiva nada más pero no es que estemos atacando a la causa que ellas defienden clarísimo